Es cortina nueva, pero la vamos a ver. ¿Se fue la de...? ¿Se comió? Se borró tu cortina. ¡Ah! ¡Ay, qué miedo! Yo digo, bueno. Claudia Marcela, ¿qué pasó? Claudia Marcela. Ella es Claudia Marcela. Claro. No es mi programa. Se habló de... No, no, pero está bien. Por favor. Debe estar muy bien anotado. En vez de decir, cortina Cristina, debe decir AD427. Tu programa, tu decisión. Te banco. Punto MP3. Sin nada, tenés que poner cortina, programa Cristina. No estábamos por hacer la fiesta de la cerveza. Podemos renombrar, ¿no? De 28. Cortina, pase Cristina. Aparecieron los rusos, se metieron en nuestras cortinas. J243. Bueno, tengo información sobre Cristina Pérez. Fuertísimo. Tengo información. Me cuentan, una fuente calificadísima, que el sábado es el cumpleaños de Cristina. ¿En serio? Así que hay que ir buscando regalos. Compra y manda un regalos. Un buchito de miga. Lo vamos a festejar el viernes. Para, para. Pasó tu alias directamente. Sé que no se festeja antes, pero el informe va a ser una sesión. ¿El viernes va a otra vez? ¿Qué te gusta comer como para que nos manden? No, no, olvidamos. Bueno, pero ¿qué te gusta comer algo así que pueda mandar la gente? No vas a pedir un... Me estás usando para... No, no, porque te dije ¿qué te gusta a vos? A Cristina le gusta el... ¿Qué te gusta comer porque la gente manda a mi casa? Todo. Ah, pero ¿más dulce o más salado? No, todo, todo. Todo. Lo que quieras mandar. Pero el mediodía es salado. Un popurrí. Dejala que es su cumpleaños. De todo. Acá, me parece. Ah, un sandwichelli. Un sandwichelli. Lo que quieran. Bien. ¿Una torta? ¿De qué te gusta la torta? ¿Cuál es tu torta preferida? Qué buena pregunta. A mí me gusta el marquis, por ejemplo. Se me acaba de ocurrir una idea, pero te responde. A ver, qué buena pregunta cuál es. A ver, te diría la rojel. Otra rojel. Te diría la rojel. Muy bien, muy sólido. Como que me salió de... Sí, sí. La rojel. Ojal de dulce de leche, ¿no? Vos sabés que en Tucumán le decimos María Luisa a la torta rojel. Y tiene la particularidad... No me agarre, no me agarre. Solo empanada. Picadeli. No me agarre. Está bien la picada, ¿eh? Va como piña, ¿no? No desayunale. No, no digas eso. Como piña de Alberto, ¿no? Bueno, y que traigo un vinito. Ah, ¿te gustó, eh? ¿Te gustó? Sí, viernes se puede. La torta rojel de Tucumán, que allá le llaman María Luisa. Tengo idea por qué. La particularidad es que, a diferencia de la de acá, que son como capas más gruesas... Sí, es más finita. Son capas refinitas y las suelen combinar con dulce de leche y nueces y la emborrachan un poquito. Esa que se te pega en el paladar, ¿no? Claro. Qué rico. Ideal para el corega tap, ¿sabes? A que nadie manda el viernes. No, porque esa es muy particular. Es como el guayú de la torta... Ah, el guayú. Está marmoladita. Sí, me gusta. Qué rico. Igual lo de la nuez no me gustó mucho, pero... Ay, no sé lo que queda. ¿Cómo que no? Prefiero sin nuez. Porque el dulce de leche ya es espectacular y el... Con nuez es... Desbloqueas otro sabor. El dulce de leche con nuez es otro level. ¿Y con qué la emborrachan? ¿Con corto? Con alguna cosita. Mirá. Cositas. Está muy callado. ¿Qué te pasa? No, no estaba pensando en el plan. ¿Qué plan te vas a tener? Está craneando todo. ¿Tenés algún plan? Viernes a la noche o sábado. Te vio la los off. Sábado el mediodía. Nunca le cuente nada porque después del aire... ¿Qué te pasa? Me duele el cerebro. Ah, sí que estás con dolor del cerebro. Pero ya ni quiero. Fíjame, la línea que existe entre el off y el off. El off y el off. El off y el on. No, pero ¿no tenés planes? ¿Algo divertido para hacer? ¿Con quién pasás tu cumpleaños? A ver. El 17 de agosto es el día de San Martín. No. Así que desde la cero hora lo estoy acompañando a Luis en todos los actos por San Martín. ¿Es feriado ese día? Qué preocupado. El sábado no. El sábado. Sí, ¿cómo que no? Después, pero feriado. Creo que el lunes es el feriado. Pero bueno, hay muchas actividades por San Martín. No, pero no lo pasa. No, me parece que no lo pasa. No, me parece que lo suspendieron. Sí, sí, lo supo. Por eso. Pero los actos igual son el día. Ah, los actos sí, sí. Porque hay un acto con granaderos y todo eso. Pero bueno, a ver. Sí. A ver, cuando nos pusimos de novios, él ya era sanmartiniano, ¿viste? Ahora, encima es el ministro de Defensa. Ahora es el ministro de Defensa, olvidado. Pero ya le gustó que yo hubiera nacido el día de San Martín, porque viste que en Mendoza San Martín es... Claro. En todo el país es importante San Martín, pero en Mendoza es como el sillón de San Martín. Claro. Es San Martín. O sea, te vas a tener que... todos los actos de San Martín. Todos los actos. Está bien. Parece que hay fin de semana largo y no lo sabíamos. No, no, no. ¿El lunes es feriado? No, no, no. ¿El lunes no es feriado? ¿Estás seguro? No, seguro. Entonces, bueno. Me parece que no, ¿eh? ¿Le está pimienta? El sábado. Fíjate feriados nacionales de 2024. Me parece que es un feriado de los que no se corren. A mí me jode que corran los feriados a todo esto. Sí, es el tema del fin de semana extra largo. Porque en el fondo desnaturalizás una fecha que si la pusieron es para que se recuerde algo porque importa. Claro. Y decidís que no, que deja de importar y lo haces un fin de viaje. Por el turismo. No lo corren. No lo corren. Pero en este momento no es feriado de lunes. No es feriado de lunes. Queda el 17. No es feriado de lunes. Me parece muy bien. El próximo feriado, en septiembre no hay ningún feriado. ¿No hay feriados en septiembre? No hay feriados en septiembre. Ah, bueno. Y en octubre tenemos, dice 3, 4, 11 y 12. Pero no sé si son feriados. Jueves y viernes, 3 y 4 de octubre. Año no, judío, es el 3 y 4. Pedíle a Figoli lo de la... ¿Qué empresa tiene? No sé. Es un hombre Valinti. Ah, Valinti. Ah, olvidé. Pará, el 12 de octubre pasa el 14. El 11 es feriado. El 11 no, el 14. El 11, según esto, es feriado con fines turísticos. Unos quesitos. El viernes es 11 de octubre. Esperá, Banconse. Ah, pensé que era el 14 de mi cumpleaños. Marcelo, ¿cómo te va? Estamos en el Paz. ¿Está mal? Estamos en el Paz. ¿Puedes decir que no? Estamos en el Paz y con Cristina. El viernes es el cumpleaños. Bueno, sabés. El viernes es el cumpleaños. El viernes es el cumpleaños. Y te queremos pedir una picadita de Valenti. Somos zonas de vergonzada. La más cara, si puede ser. ¿Viste? La que tiene... La que se merece, Cris. Burrata, por favor. Burrata. Ah, mucha burrata. Sí. Y aceitunas negras descarosadas, porque con caros no. Aceitunas negras descarosadas. Si puede venir con pistacho también. No, pistacho no. Puede ser. Disculpame, Marcelo, pero vos sabés que es la estrella de la radio. No, no, no. Estamos sin comer, Marcelo. Hay que cuidarla. Repito, el viernes es el cumpleaños. Este viernes. Este viernes. No, el sábado. Así que... No, no importa. No, no, no. El sábado no sabe eso. Así que... Es el pre-cumpleaños. Claro. Así que sí, me parece que es lo que corresponde. Igual yo no me quiero meter... No, ella está pidiendo. Vos sos el dueño de la radio y sos el que sabe estas cosas, ¿no? Pero me parece que... Ella está pidiendo. ¿Cómo? Ella está pidiendo. En realidad lo está pidiendo Cristina, pero bueno, nada. Le da vergüenza pedirte el texto, claro. Le da vergüenza pedirte el logo. Nada, por una cuestión. Claro. Bueno, ¿te fijás? Marcelo, te mando un abrazo. Si no, mandamos un F17. Es un poco largo el audio, me parece. Tengo una gran noticia para la gente que disfruta de los feriados. Sí. ¿Saben cuándo cae 24 y 25 y 31 y primero? ¿Este año? Martes y miércoles. Martes 24, miércoles 25. Si no me equivoco... Está bueno, te corta la semana. Claro, 26 y 27 no labura nadie. O sea, que el 18 termina el año. Acabo de decir que, claro... El 18, te quiero decir que es una excelente noticia. Porque lo acabo de ver, lo voy a chequear porque por ahí está mal el coso. O sea, claro, el 15 de diciembre se acabó el año. Mandá tu último mensaje el 15 porque no te entiende nadie después. O sea, efectivamente. Martes 24 de diciembre, miércoles 25. Buena fecha. 31 lo mismo. O sea, ya el lunes no vas. Y jueves y no me lo hago. El 20, el 20 de diciembre, que es viernes, termina el año. Hoy quedan cuatro meses para que termine el año. Sí, claro. Se acabó el año. El viernes levantan el cepo y listo. Ya está, ¿eh? Vamos, carajo. Ya estamos en las fiestas. Primero, gracias por la onda porque me hicieron... Más allá del mangazo que le hiciste a Marcelo. No, bueno. Te lo mereces, vos, Cris. No, no, me llega al corazón, chicos. Te metimos seis minutos de tanda, lo mínimo que puedo hacer es... Y lo otro, el vértigo que me acaba de dar escuchando esto de diciembre, que son cuatro meses... Ah, ya está. Ya terminó el año. La vida es fugaz, hay que disfrutar. En realidad que a septiembre, octubre y noviembre, porque diciembre ya es... Está todo el pecado. Eso es un chato. Es la verdad, diciembre, ya, el ocho es feriado, hay que armar la bolita, la gente... Está jugado el año. Vos sabés que además el 15 de diciembre todos los tipos del círculo rojo desaparecen. Se van a Punta de Leta, Nueva York. Por eso, mañana es 15. Ya tenemos la ley de base, levantamos el cepo. Ayer fue un año de las PASO. Sí. Qué locura, ¿no? Increíble. Estamos vivos. Es el día que cambió todo. Es impresionante. El tipo no existía y ahora es presidente. Para algunos... Pará, pará, para los que no la vieron. Yo lo vengo militando hace tres años a Peluca, ¿eh? Primero a Per, después a Milet. Otros militaban a la reta. ¿Vos participabas en los sorteos de la sueldo? ¿Te metías ahí? Sí, sí, yo me... Obvio. Yo me... Te anotabas. Me anoté. No gané. Si lo hubiera ganado, con todo gusto, lo hubiera recibido. Pero bueno, creía que la reta Bullrich iba a ser presidente. Sí, yo creía que juntos por el cambio iban a ganar. Sí, yo también. Yo lo digo. Igual yo... Yo no voy a mentir. Vos sabés que no miento. Yo dije, atención con Milet a principio de año. Sí, sí. No ganan ninguna provincia. No la viste. Saca el 4%. No sea mentiroso. No la vio nadie de los periodistas. No gana ninguna provincia. Saca el 4%. No es un fenómeno nacional. Decime un periodista que haya dicho que ganaba Milet. Yo. Es Farinela. Los de política. Los grandes analistas políticos. Ah, no. El establishment no la vio. No la vio nadie. No sean hipócritas. No la vio nadie. No la vio nadie. La verdad que no. ¿Eh? No la vio nadie. No, es más. Fíjense que hasta Fabiola en la declaración dijo que ellos estaban convencidos de que ganaban. Sí, sí. ¿Vos sabés que hay una... Que ganaba masa. Claro. Es así que no. Bueno, pero porque son unos ridículos que no veían la realidad. No, ¿sabés qué pasa? Gastaron tanta guita que como creen que todo se compra, ellos creyeron que la compraban a la elección. Y porque piensan que todos son como ellos. ¿Entendés? Pero más allá de eso, creo que la sorpresa... A ver, la sorpresa en nosotros puede ser Che, no la vio nadie, ningún periodista lo dijo, lo que ustedes quieran. Pero acá desvirtuó tantos planes políticos complejos, tantos negocios. Había negocios que ya estaban repartidos. Gracias a Dios. No parece que ya se estaban repartiendo concesiones. Chicos, ¿no ven que lo que da a entender Fabiola es que Alberto creía que tenía la embajada? La embajada en España. O sea, todo lo que ellos no cuidaron, porque hablemos, digamos, las cosas como son, seguir en el poder era también impunidad en las causas judiciales. Totalmente, totalmente. Totalmente. ¿Entendés? Sobre todo las de Cristina. Sí. Que hoy la viste victimizada. Claro. Entonces, me parece que hay toda una dimensión ahí de lo que para ellos significó la sorpresa. Porque lo que vimos durante el año, vimos lo que significó la sorpresa en lo que era Juntos por el Cambio, por ejemplo, ¿no? Que sobre todo se notó no solo la ruptura de la coalición, sino que todavía siguen los coletazos de esa interna en el PRO, en el radicalismo. ¿Y el año que viene? Mirá, yo veía una encuesta donde los números exiguos que manejan como sellos únicos, la UCR, el propio PRO, ¿entendés? ¿Cuánto? Ocho. Y el PRO tiene... Creo que está siendo generoso. Ocho por ciento. Sí, bueno, seis, siete. Ayer me escribió alguien y me dijo, ¿vos dijiste que Macri puede ser candidato? Estás loco, me puso. Claro, yo te escuché. Pará. Me dijo, Macri no va a ser candidato en el año que viene. A ver, yo creo... Yo no lo sé. Creo. Me dijeron eso. Lo que creo es que acá, más allá de este relanzamiento del PRO, etcétera, etcétera, creo que lo que hizo Mauricio Macri es tratar de fortalecer su posición de cara a la situación de negociación obligada que tienen con la libertad de avanza. Con mi ley, claro. Pero porque en el fondo, separándose, solo ayudan al peronismo que hoy está en la lona. Si se separan, los matan a ellos. Y además tienen que ir con algo solo a la mesa cuando negocian los bolas en la lista. ¿Cómo cambió todo, no? Porque antes era, juntos por el cambio, que le decía a mi ley, vení a mí. Ahora es mi ley que le dice, espera, espera, dame un segundo que ya te atiendo. Pero pará, ahí la que la vio, bueno, fue Patricia y Mauricio intentaron que eso ocurriera, pero no sé si ustedes, ya lo hablamos una vez acá, estuvo esa famosa reunión donde hacen un comunicado antes de que nadie diga si mi ley tenía que ir, si había una respuesta o algo. Hay versiones distintas de esa reunión, si le preguntás a Macri te cuenta una y si le preguntás a Patricia te cuenta otra. Es increíble, la misma historia, pero contada totalmente distinta. Pero hay algo en lo que ellos coinciden. Sí. Los dos coinciden. En apoyar a mi ley. No, en que hubo internamente, los dos propusieron que mi ley entrara, que eso se sabía internamente. Y cuando ocurrió la reunión, a nosotros los periodistas nos faltaba algo, porque decíamos, che, pero ¿por qué hacen un comunicado para que no entre mi ley? Y si nunca nos enteramos que había una propuesta para que entrara. Eso es lo que no había trascendido. Que ahí la negativa era sobre todo en los sectores de centro izquierda, porque claramente esto movía a la coalición hacia otro lugar ideológico. Y no querían saber nada. Y eso te lo decía abiertamente la RETA o la gente de la coalición cívica. Señores, tengo un último momento. Y con esto nos retiramos, porque le estamos invadiendo territorio ya largo a Cristina Pérez. ¿Te puedo decir si es sobre este tema? No, no es sobre este tema. ¿Es sobre el caso Alberto Fernández? No, no, yo puedo arriesgar. Es mucho más divertido. ¿Puedo arriesgar? ¿Tenemos picada? Perdón. Urgente. ¡Ah, la pelota! El viernes. Vamos. Lo importante. Hay picada en Radio Rivadavia. Vamos, no desayuno. Gentileza de Valenti. Muy bien. Y de Marcelo Fiboli. Qué empresa, hay que amparse. Grande, fiambres, quesos. Qué grande. El viernes. Es raro esto, pero se va a hacer un pre-cumpleaños. Se festeja. ¿Podés venir menos cuarto? Dicen que da mufa, que no se ni para. A nosotros no nos importa. No te lo cantamos el feliz cumpleaños. Mira, el viernes es el no cumpleaños y el sábado es el cumpleaños. No, pará, pará. Tengo una idea mejor. Vos cumplís X años. ¿No? X años. X. Bueno, yo no digo igual. No, no, el viernes festejamos el año que estás dejando. Ahí está. Me gusta. Vamos a festejar. Excelente. El último día del año. Muy bien. Agradecimiento especial a Marcelo Fiboli. Festejamos el último día de los 50. Ahí está. ¿Cómo, cómo? El último día de los 50. ¿51 cumplís? ¿5 a 1? Yo pensé que cumplías 42. Yo pensé 41. Los quiero. Qué mentirosa que estás. La verdad. Hasta mañana. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!